Bueno, estamos aquí con Moncho Almenari, director de cine. ¿Qué tal, Moncho? Bueno, pues muy bien. Aquí por lo menos hace calorcito, que está un poco fría la tarde y esperemos que se vaya calentando más la noche. Bueno, Moncho, estamos en los cines porque además son muy conocidos, 21 ediciones ya. ¿Qué es lo que destacarías de los premios? Que, bueno, tú te has hecho muchas desiguales de corazón. Destacar fundamentalmente que son unos premios que da la producción, que da la industria y que tiene sus, digamos, diferencias o gustos particulares con respecto a los Goya y a otro tipo de premios. Y yo creo que eso está muy bien porque eso aumenta las posibilidades y hay distintos criterios. Este año hemos tenido una muy buena presencia del cine español, hemos tenido una muy buena presencia de taquilla. Moncho, ¿algunas películas que me puedas destacar de nuestro cine, de este año? Hombre, te destacaría todas. Es que no me digas de una, pues en concreto, yo creo que todos son compañeros y deseas que todos los que están nominados ganen y que también los que no están nominados les vaya muy bien. Hay que decir que este, bueno, tienes una productora que es Oria Teams, que fuisteis los primeros a introducir el homicaje de Paula Arbid en tu canal y en la mía, una preciosa película. ¿Has visto la novia? ¿Qué te parece? Pues no, no la he visto todavía. No la he visto. Es un orgullo, ¿no? Que Pablo esté ahí con esas tantas nominaciones y que desde luego que apoyase ese proyecto y sobre todo apoyar a las operas primas que creo que es algo malo, ¿verdad? Hombre, yo creo que es importante desde luego que vaya surgiendo gente nueva, lógicamente, y cuanto mejor les vaya, mejor también. Bueno, pues nada, soy Moncho Arbendari y un saludo muy caluroso dentro de estos días para Movies.es.